Ángela Carina Díaz también recibe beneficio por parte de la Administración Municipal de San José de Cúcuta. Doña Ángela, ¿de cuánto fue el auxilio? De dos millones de pesos. ¿Usted es empresaria, microempresaria en qué ramo? Empresaria en belleza. Bueno, ¿qué piensa usted de este apoyo y el anuncio que hace el alcalde de acabar con el gota a gota para que ustedes puedan mantener sus empresas? Me parece muy bueno, es una oportunidad que nos da a nosotros de salir adelante de una manera más fácil y más cómoda, sin tener la presión del gotero, de esa persona que llega allí todos los días a cobrar. ¿Cuántas personas trabajan con usted? Somos tres personas. ¿En cuánto tiempo tiene que cancelar este préstamo? En dos años. O sea, supremamente fácil. Sí señor, muy cómodo y son cuotas bajitas.